¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya tienen sus videos de Minecraft aquí en YouTube Pues dije, bueno, a mí también ya me toca Entonces para el video sí quise hacerles algo diferente Nada de shooters, nada de Xbox, nada de violencia Nada, bueno, sí, un poco de violencia en este juego Matas animalitos sin defensos Pero bueno, entonces Para los que no saben qué es Minecraft No les sé dar una explicación Concreta y bien hecha Pero Minecraft es más o menos Imagínense un mundo de Legos Imagínense que Este mundo está compuesto de cubitos Y cada cubito es un material diferente Entonces tienes que ir consiguiendo materiales diferentes Para ir construyendo cosas diferentes Y con esas cosas diferentes Ir descubriendo otras cosas Entonces más que nada Bueno, Minecraft tiene dos modos de juego Que es supervivencia Y creativo En creativo tienes todos los materiales Y puedes hacer tú lo que quieras Tienes materiales ilimitados En supervivencia más que nada Es como su nombre lo dice Tienes que sobrevivir Tienes vida Tienes una barrita de Amlet Tienes que conseguir los materiales Aquí al principio siempre tienes que conseguir madera Ya que es lo básico Para hacer las herramientas principales Que ahorita van a ver cómo se hacen Es una manera muy interesante de hacerlas Y a mí la verdad me ha agradado demasiado Este, yo Minecraft ya lo había jugado antes Entonces no soy un completo noob De que no sé qué carajos hacer Pero tampoco significa que soy un pinche pro Que sé lidiar con los peligros de la noche Porque en la noche te aparecen monstruos Y esos monstruos te cogen Y cogen a tu casita Y así Entonces Pues sí está Este Este gameplay Esta partida es nada más el primer día Y la primera noche En la cual nada más construyo las armas básicas Y Y construyo mi guana mi casita Porque ni siquiera es una fucking casa Es una madre en la que pongo mi cama Este Pero pues sí Así lo voy a estar haciendo Cada vez que juegue voy a grabar Cada video va a durar más o menos lo que dura este Tal vez 10 15 O a lo máximo 20 minutos Quizá ya depende de lo que haga en cada En cada Cada partida Pero Pero sí Aquí ustedes pueden ver que del Que de la madera Haces estas madres Que son así como madera Pero más bonita De esa madera más bonita Puedes hacer palitos Y puedes hacer esta mesita En la cual puedes combinar más cositas Que ahorita van a ver como se hace Este es un mundo de infinidades De posibilidades Este pinche minecraft Entonces aquí Pueden ver Pongo dos palitos Pongo tres Tres cosas de maderita Y se hace una Un pico Y luego pongo otras dos Se hace una pala Entonces como pueden ver Dependiendo de que forma pongas en la cuadrícula Es lo que se te va a hacer Del arma Obviamente ya están predeterminados Obviamente tú no los inventas ¿Verdad? Pero Pero sí es Es lo bonito Es así como que Como que sí tienes Demasias posibilidades De hacer varias cosas Entonces Pues sí Recomiendo que en el primer día Hagas por lo menos Este Una espada Y un pico Porque es lo más relevante Entonces Aquí me los equipo todos Aquí como pueden Ustedes pueden ver Tienen un inventario Y tienen Creo que son nueve espacios Útiles Que pueden usar Pues Entonces aquí ya recojo Mi 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 mesita de trabajo Acá bien padre Y a continuación Procederé A Ah sí Cierto Sí Sí Aquí Aquí pueden ver que hay nieve Entonces puedes ir contando nieve Si la destruyes con la palita Porque cada material Tienes que destruirlo Con Con el arma correspondiente Si no te va a dar ese cierto material Por ejemplo Si tú quieres destruir piedra Con una pala No te va a dar la piedra Tienes que destruirla con el pico Porque es el material indicado Para Para destruir la piedra Entonces aquí quise Quise Juntar un poco de nieve Para en el futuro Hacer monos de nieve Que es así como que Bien Bien Bonis Ah Y simón Y aquí Aquí que Ah sí Aquí 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 fui a matar A las pequeñas ovejitas Para que me dieran lana Y poder hacer Mi Mi Camita Entonces tienes que Tienes que matar a las ovejitas Con la espada Creo que esto no es de a huevo Pero Con la espada es mucho más fácil Matar a tanto animales Como a monstruos asquerosos Entonces como pueden ver Hay ovejas de diferente colorcito Esta es gris Normalmente son Son blancas Y puedes combinar La La tela que te dan Con una madre Que te puede servir como colorante Para que tengas tela de diferente color Que al final de nada Te sirve más que pura decoración Porque no es que hagas una cama De diferente color O algo así Cállate perra Ay mi pinche perra No puede ladrar Y ladra por cualquier mamada Mamada Entonces Como pueden ver Eh No se ve Completamente Bueno no se ve al 100 De que tú digas Puta madre No hay nada de lag Pero si a rato Se me Se me laguea El juego Pero creo que Creo que podemos vivir con eso Creo que no No es mucho Mucho pedo En cuanto a A como se ve el video Y la verdad es que me gustó mucho La calidad del video Yo creí que se va a ver un poco más mierda Pero me gustó Me gustó bastante Entonces Si aquí seguí consiguiendo un poco de nieve No se para que quería más Pero Era divertido romper nievecita Ay wey Estoy cansado Y no se porque Porque no he parado de hablar Por 6 minutos Aquí fui a destruir la caña de azúcar Porque la caña de azúcar Te sirve para hacer papel Y el papel te sirve para hacer un mapa Y si Aquí por ver Se me laguea un poco El pinche juego Pero luego ya se me deslaguea Aquí maté a los puerquitos Para conseguir un poco de carne Pero creo que no me la dio No estoy seguro Y como pueden ver Mi puntería En los shooters apesta Y mi puntería En este tipo de juegos También apesta Porque no había tenido El pinche cernos Esqueroso No se si me daba la carne o no Pero si no me la daba Es muy triste Oh ven aquí Pinche porco Corren los hijos de puta Aquí estoy a punto De caerme un poco Creí que iba a morir Pero no alcancé A darme cuenta Y entonces aquí es donde Los materiales necesarios Con esta piedra Con subió mi casa Y así Ahorita van a ver Más o menos Lo que hice con mi casa Que les digo Ni siquiera es una casa No tiene puerta Pero creo que es buen comienzo Para hacer nada más La primera noche Minecraft se divide En día y noche Como cualquier Como cualquier Día Normal Ciclo de día Normal El día Según yo dura 10 minutos Aquí ya me empecé Ir muy abajo Entonces decidí Mejor Ya empezar a subirme El día dura Según yo 10 minutos La noche No tengo idea Cuanto dure Pero pues normalmente En la noche te duermes Entonces no hay tanto pedo Pero si entonces El problema es que en la noche Como ya dije Te salen monstruos Feos Que hay varios tipos de monstruos Hay zombies Hay arañas Hay creepers Que son los más conocidos De Minecraft Los más reconocidos Porque son güeyes Que se acercan a ti Y le hacen Y explotan Y vuelan Todo lo que está a su alcance Y lo cual es muy triste Porque muchas veces Pasa que llegan cerca De tu casa Y te vuelan Toda la pinche casa Aquí pueden ver Que pongo dos Y creo que es por el puto Lag de mi compu Porque es bien Es bien fucking frustrante Porque pongo dos Y ni siquiera quiero ponerlos ahí Entonces Ahí puse dos No sé cómo mierda No sé cómo mierda Hice eso Ahí te voy a poner otros dos Creo que uno encima de otro Así O sea Qué pedo Aparece de la nada Pinche cubito Entonces así Nada más Nada más estaba construyendo Como que el contorno Se me laggeó Se me laggeó demasiado Les digo Pinche cubo culera Ya no tenía Tanto lag Creo Entonces Ahí ya Puse el contorno Ahí quise poner Mi camita Pero Pero me percaté Que No se podía poner Si había nieve Entonces destruí la nieve Y luego ya puse mi camita Y sí sirvió Porque soy bien inteligente Estoy como pendejo A ver si se podía Pero luego ya vi cuenta Que no Destruí la nieve Se me acabó la pala Cada herramienta Tiene su vida útil Así que no es como Que una herramienta infinita Siempre necesitas Estar haciendo Entonces aquí ya puse mi cama Nada más puedo dormir En la noche Entonces después Seguí un consejo Que vi en En una página Que Que hicieras Que no sé No sé ni siquiera Si lo hice bien Pero creo que Creo que de algo Servirá Que hicieras tu casa A desnivel De 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 la tierra Para que los monstruos No pudieran saltar Entonces Aquí van a poder ver Que alrededor Empecé a cavar Así alrededor Como para hacer un desnivel Ay perdón Entonces Así empecé a cavar Todo alrededor Igual juntando nieve Juntando tierra Este Creo que cabé Dos abajo Dos pisos Bueno dos niveles Hacia abajo Y así ya Para poder dormir Un poquito A gusto Sin que me molestaran Los monstruos De hecho en este video No se ve ningún monstruo Porque me dormí Casi casi antes De que se hiciera En noche Nada más cuando se estaba Metiendo el sol Entonces pues no hubo Oportunidad de De ver ningún monstruo Pero Pero espero que en el próximo video Pueda ver uno Y que puedan ver Cómo es una Cómo es enfrentarse Contra uno de estos Pinches monstruos Que es algo frustrante A veces Porque te matan Y te quitan Tus pertenencias Y así Entonces aquí ya Acabo de los dos niveles Que les decía Es muy inviciante Este pinche juego A ver si te entretienes Mucho rato Mucho Y aquí Decidí cavar Un segundo nivel Bueno En cuanto a Lados O sea Ahorita van a ver Caray Porque no sé explicarme Ahí no sé Que en cambio Lo estaba pensando Creo que en el Morterad del cangrejo O algo así Entonces aquí ya Empecé a cavar Hacia al lado Para que sea un poco Más complejo Según yo La verdad no estoy seguro Si si vaya a servir Ay estuve a punto De matarme otra vez Así Así Acá Así bien padre Así Uh Y también pueden ver Hay florecitas Que las puedes plantar En la tierrita Es Es todo un mundo En minecraft En serio Es Es un universo Diferente Y entonces aquí Ya estaba yo muy feliz Porque ya había terminado De construir De construir Mi guanaby casita Y ahí destruí Ya lo que puse Para que no saltara Nadie Y como pueden ver Ya estaba oscureciendo Y decidí irme A jetear Eh Ahí no sé Que mierda Está haciendo Que carajo Estoy haciendo No bueno Conmigo Eh Creo que no está Haciendo nada Eh Y ahí Ya decido Irme a dormir Así Uh Ya Te duermes Y amaneces Obviamente Al siguiente día Y bueno Eso sea todo Por el video De hoy Muchísimas gracias A todos por ver Que estén De lo mejor Yo soy Erwitch Y nos vemos En el siguiente video Adiós